Canción del exiliado Era un amor perdido en las distancias Desde el Mediterráneo hasta los Andes Amor de madre que no tuvo hijo Esperanza de un pobre sin trabajo Era un amor que cuando imaginaba Imaginaba detenido el viento sur Era un amor que se dejaba amar Sin pasión, sin fuego, sin canciones Era un amor que se negaba Hasta en los bellos sueños Un amor que en el mundo Nadie pensaría como amor Era un amor de la piel y la piedra El desierto y una pequeña lágrima Era un amor que nadie alcanzaría Amor del exiliado por mi ciudad natal Era un amor perdido en las distancias Desde el Mediterráneo hasta los Andes Amor de madre que no tuvo hijo Esperanza de un pobre sin trabajo Amor del exiliado por mi ciudad de amar Amor del exiliado por mi ciudad natal Amor del exiliado por mi ciudad natal